La verdad que comenzamos hace ya 16 días, más o menos, a recorrer todo lo que es la Patagonia. Comenzamos en Puerto Madri, después seguimos Trelew, Comodoro, Sarmiento, El Bolsón. Después ya ingresamos a la provincia de Santa Cruz, recorriendo todas las localidades, Los Antiguos, El Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, San Julián, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, Chaltén, Tres Lagos y hoy acá en Calafate. Somos 11 personas que estamos viajando y tenemos también para entregar en cada localidad unos presentes y así que estamos haciendo ese trabajo por todas las localidades. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? ¿Les preguntas, les consultan por hotelería, gastronomía y sobre todo por la grilla que va a tener Río Gallegos? Sí, bueno, mucha gente que se acordaba que nosotros estuvimos también el año pasado promocionando nuestro primer gran festejo que hicimos y consultan, también nos comentaban que pudieron ver el festival a través de las redes sociales, así que muy interesados todos. Nos pasa muy particular acá en la provincia de Santa Cruz, que ya todos ya tienen su artista preferido, qué día van a ir, así que nosotros muy contentos porque este año la vara nos quedó muy alta, ¿no? Así que se está apostando a que tengamos un 137 aniversario como todos nos se merecen, ¿no? Sí, la apertura está a cargo de damas gratis el día 11. Lo que no sabemos es el cierre, que es el artista internacional que va a estar el día 18 de diciembre. Bien. Igualmente, bueno, nosotros en nuestra grilla que tenemos acá, tenemos un código QR donde la gente puede ir viendo la información de todo lo que está pasando y si por ahí hubo una modificación también, ¿no? Queda más gratis, iba a estar el día 15 y ahora está el día 11. O que se sumó a la mancha y los pericos. Los pericos, sí, también se sumaron y no están en la grilla, porque nosotros cuando salimos este material ya estaba impreso. Que se sienta la fiesta y los 137 años de Río Gallegos, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo creo que va a ser un espectáculo muy lindo. El año pasado vivimos unas noches maravillosas donde Río Gallegos era otra ciudad donde la gente muy alegre podía ir a compartir en familia. Así que que este año se pueda volver a realizar para nosotros es muy importante, ¿no? Muy importante porque si bien hay otras fiestas en las localidades de la provincia, hay mucha gente que por ahí no puede asistir. Y tenerla en la capital de la provincia de Santa Cruz es muy dato para nosotros.